Amigas, amigos, me da mucho gusto saludarlos y me da más gusto saber que regresaré a Sonora. En los últimos años he estado dedicado a hacer que la franquicia se adecue a lo que estamos viviendo, al desarrollo tecnológico, a los cambios políticos y sociales que vive nuestra sociedad. Y de ahí que hemos denominado a la conferencia Franquicias 4.0 Evolución Global. Los espero en la Universidad Tech Milenio el día 12 de octubre a partir de las 4 de la tarde. Estoy seguro que podremos compartir interesantes conceptos y vivir un buen momento juntos. Ahí los espero. Gracias.